Hoy revisando el pasado y el presente de los dos Mire que un abismo enorme paró el tic-tac del reloj Marcando el tiempo vencido de una linda relación Que sobre pasión y noche así fue que comenzó Hoy revisando el pasado y el presente de los dos Mire que un abismo enorme paró el tic-tac del reloj Marcando el tiempo vencido de una linda relación Que sobre pasión y noche así fue que comenzó Nuestro amor fue muy bonito hasta que se terminó Porque tratar de insistir con algo que ya murió Tan solo Cristo al morir con poder resucitó Aquí solo hay dos culpables, culpables somos tú y yo Por dejarnos arrastrar del deseo y la tentación Avivando un fuego intenso el cual hoy ya se extinguió Tratamos de revivirla pero esta no resultó Porque en resumen de cuentas la paciencia se agotó Y antes de hacernos más daño hoy tomé la decisión De aceptar que nuestro tiempo tristemente se venció Tratamos de revivirla pero esta no resultó Porque en resumen de cuentas la paciencia se agotó Y antes de hacernos más daño hoy tomé la decisión De aceptar que nuestro tiempo tristemente se venció Si algo de mi necesitas aquí siempre estaré yo Con la misma voluntad que me caracterizó Porque siempre para ti he deseado lo mejor De pronto el tiempo vencido nos da una nueva ilusión Y el cronómetro del alma nos da un laxo más de amor Que nos permita vivir sin rencores ni dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!